El Saludo Que le gusta la música de chilena ¡Y báilale! Saludos también Para toda mi gente Que está trabajando en el campo Hasta pañadero Baja California ¡Échale, échale! ¡Échale! Y eso va Para toda mi gente Que se encuentra en Osmar Y de esta María Y hasta Watsonville, California ¡Échale! 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 ¡Échale!